La experiencia fue bonita para mí, yo conocí a gente maravillosa, a los jueces, a los participantes, porque digo, si me quedan en mi casa no voy a conocer, ellos saben de mí, pero yo no de ellos. Entonces, montarse en un avión, convivir, vivir, no es fácil, no pensé que era difícil, son 10 horas diarias. Ok, muchas veces de pie, metido en un cuarto, no es fácil, pero es sabroso, es como decir, bueno, estoy aprendiendo algo en mi vida que me hacía falta, y somos lo que comemos. Y mientras yo más aprenda de esto, pues va a ser mejor. Lo más fastidioso es picar esa cebolla, el ajo, el tomate, el pimentón, y eso es lo que yo hice. Soy experto en cebolla, ajo, pimentón, tomate, hay que aprender a picar la cebolla. Bien, de eso voy a expertos y de probar. ¿Sabe uno lo que pasa en la cocina ahora? El trabajo que pasan los cocineros, los que pican, los que lavan, los que limpian. Es impresionante el trabajo que uno tiene en la cocina. Soy mucho más generoso ahora en los restaurantes, mucho más comprensivo. La tranquilidad, los nervios no interesan, el miedo tampoco. El miedo te oprime, te encoge, te estrecha, te invita. El amor es expansión, es el mar, es la tierra, es el aire. Entonces, cuando entran verdaderos amores, echan fuera el temor, cualquier tipo de temor. La persona que tenga mucho temor es que no tiene amor todavía de esto, de sí en el corazón. La experiencia acumulada no te la quita nadie. El conocimiento que vas adquiriendo. Yo no soy de muchos libros, sino de oír mucho, de ver mucho. En este campo, yo me siento apto para todo. Cantar, actuar, producir, dirigir. Es afín conmigo. Tú me dices en el deporte, no, no, no busco nada ahí. Busco en otras cosas y no encuentro nada ahí. Encuentro en esto, que es lo que me satisface. Y lo supe desde pequeño. El consejo más importante que les doy es que busquen primero la vocación. Tú naces, te metes en un cuerpo para ser alguien y hacer algo. El algo es tu vocación, tienes que encontrarla primero. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Para qué sirvo? Yo he visto títulos colgados en las paredes. Obligados por los padres para que tuvieran una profesión y después hacen lo que ellos quieren hacer. A los padres, deja al niño o a la niña lo que quieran hacer, lo que les indique su espíritu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!